Enlace en noticias, dialogo con el gerente de la empresa de transporte San Silvestre para consultar con él sobre la decisión tomada por buena parte de sus socios de cobrar mil pesos por el pasaje del servicio de busetas. Bueno, primero que todo, Transporte San Silvestre no está de acuerdo con esta medida, ya que nosotros tenemos establecido por una resolución de la Secretaría de Tránsito que el pasaje urbano es a mil ochocientos pesos. Entonces no estamos de acuerdo, pero queremos decirle también a la comunidad de Barrancarmeja que esto es una idea de unos socios que verdaderamente no aguantan más esta situación. Ellos, resumiendo una sola palabra, están quebrados. Según este directivo, la empresa no comparte tal decisión, pero entiende la situación de crisis que afronta el gremio. No estén haciendo nada así, pueden estar haciendo algo, pero verdaderamente se necesitan unas medidas de choque que verdaderamente acaben. No quiere decir que acaben con la piratería, pero sí que verdaderamente la controlen o la bajen a su mínima expresión, porque ya se llegó en un momento, o estamos en un momento de que esa quiebra de los socios también está afectando a la empresa. O sea, por el derecho nos vamos nosotros también detrás de los socios. Reconoce que el subsidio de transporte escolar alivia el impacto de esta crisis. Bueno, el convenio escolar es bueno para la empresa, porque le llega ahorita, en este momento que ya no está en esos tiquetes, pues este convenio o la plata que se reparte, se reparte a todos los socios. Pero el señor alcalde pues ha manifestado que es una medida buena, que nos ayuda, sí, esa es una ayuda, pero no es el todo. Desde este martes, socios de esta empresa de transporte han tomado la decisión mencionada, cobrar a mil pesos el servicio en las bucetas.